Viste que la mejor marquetinera que hay en este país es la muerte. Uno después que se muere, bárbaro. Yo creo que con él se muere una etapa del Uruguay, sin duda. Fue una de mis grandes decepciones, porque yo creí que alguien que había peleado tanto por llegar a la presidencia y que en realidad, como él mismo dijo, estoy en Carneli, refiriéndose a la estación de tren que era la anterior a la estación central de Montevideo, iba a tener otra libertad de movimiento que no tuvo. Tuvo cosas externas que lo hicieron mal y de alguna manera el Partido Colorado ha venido pagando esas consecuencias. Pero más allá de eso, era un tipo que me entretenía muchísimo. Me parecía súper interesante su picante, su cuestión de picotear justo donde, nadie le envidiaba a eso, sin duda, porque era alguien que decía cosas inesperadas. Fuimos adversarios políticos. Lo conocí poco, lo vi alguna vez. Pero me parecía, junto con Wilson Ferreira, con Sereña, y alguno de los tipos más interesantes que he conocido en mi vida, en cuanto a eso que tenía, a esa capacidad de ironía. Sí creo que el Partido Colorado pierde mucho sin él, y que creo que tenía, era de las personalidades más interesantes del Uruguay. Sin duda.